...hoy se celebra el Día Internacional de la Ciudad Educadora... ...bajo el lema, la Ciudad Educadora no deja a nadie atrás... ...y desde Pamplona lo conmemoramos el día... ...con la elaboración de un mural... ...un mural que van a ser alumnado de dos centros educativos de Pamplona... ...del Instituto Navarro Villoslada... ...y del Colegio Nosa Señora del Huerto... ...están trabajando ya con dos artistas muralistas... ...haciendo una obra que se va a titular... ...Pamplona no se construyó en un día".